La aprehensión de Imran Jan, el conocido líder político de Pakistán, ha generado una fuerte revuelta en el país y muchos están cuestionando si la administración Biden tuvo algo que ver con su detención. La gente de Pakistán está furiosa y ha salido a las calles en grandes números para protestar contra lo que perciben como una injerencia inapropiada de los asuntos internos de su país. Aunque todavía no se ha demostrado que la administración Biden esté detrás de la aprehensión de Jan, el hecho de que Estados Unidos tenga un historial de influencia en la política pakistaní hace que las acusaciones parezcan creíbles. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande ¿Quieres ser la nueva conductora de Prensa Alternativa? Esta es tu oportunidad. ¿Compartes nuestros sueños de la Patria Grande? ¿Tienes un buen desempeño frente a cámaras? ¿Quieres que tu voz e imagen recorran todo el mundo? No esperes más. Comunícate al correo prensa.alternativa.casting.gmail.com. Escríbenos y cuéntanos por qué te consideras la persona indicada para protagonizar este histórico momento. Una vez más, Washington está metido en un problema en el Medio Oriente. El estallido social en Pakistán ha sido causado por la detención del ex primer ministro Iram Hamn, quien fue arrestado junto con otros líderes del Partido de la Justicia de Pakistán por presunto desfalco y obtención de beneficios indebidos. La detención ha desencadenado manifestaciones violentas en varias ciudades del país, con cientos de personas saliendo a las calles y enfrentándose con la policía. Este líder además es muy afín a las políticas del Kremlin e incluso se le considera prorruso. El gobierno pakistaní ha condenado las protestas, afirmando que las mismas son una amenaza para la paz y la estabilidad del país. El mismo ex primer ministro ha hecho un llamado a la calma, pero es difícil controlar el descontento de la población. El gobierno de Pakistán ha sido duramente criticado por su actuación en las protestas. En un comunicado, las Naciones Unidas han condenado el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía y ha pedido al gobierno que respete los derechos humanos de los ciudadanos. En un discurso en el parlamento, el ex primer ministro ha sido acusado de corrupción y de ser un ladrón. Han ha negado estas acusaciones y ha denunciado que el gobierno está tratando de desacreditarlo y de silenciarlo. Las protestas en Pakistán han generado una gran preocupación en la comunidad internacional. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha llamado al gobierno de Pakistán a respetar los derechos humanos de los ciudadanos y garantizar la seguridad de los manifestantes. En un comunicado, Guterres ha pedido al gobierno y a los líderes políticos que trabajen juntos para encontrar una solución pacífica a la crisis. Las protestas en Pakistán han sido objeto de numerosas reacciones en las redes sociales. El hashtag Freehan se ha convertido en trending topic en distintas plataformas, lo que demuestra la preocupación y el interés que ha generado esta crisis en todo el mundo. Distintos líderes políticos y activistas han utilizado las redes sociales para denunciar la represión del gobierno y para pedir la liberación de los detenidos. Y es que todo hace indicar que los neoliberales estarían desesperados por silenciar al prorruso y no han encontrado mejor manera que buscar leguleyadas para privarlo de su libertad. Por supuesto, el pueblo pakistaní está alerta a ello y han anunciado que no lo permitirán. Pero la nación de Biden no podría esperar para inmiscuirse donde no lo han llamado. Y el secretario de Estado, Antony Blinken, ha pedido al país que respete la ley y la constitución en todo momento. La ONU también se ha sumado a la petición de un proceso judicial justo y ha mostrado su inquietud ante la noticia. Como se recuerda, el ex primer ministro fue cesado en octubre de 2022, a través de una moción de censura en el parlamento, lo que derivó en una revocación del Tribunal Supremo a la decisión del entonces primer ministro de disolver el parlamento y anunciar elecciones anticipadas. En medio de esta tensión, el líder del partido político, Terek E. Insaf, el cual lidera actualmente el gobierno de Pakistán, ha defendido la detención de Han. La ley es igual para todos y nadie está por encima de la ley, ha afirmado. Mientras tanto, la comunidad internacional sigue observando de cerca la situación de Pakistán. El secretario de Estado de Washington ha señalado que seguirán de cerca el proceso y se asegurarán de que se ajusta al Estado de Derecho y la Constitución. En el ámbito de la política exterior, Han ha sido un crítico vocal de la alianza de Pakistán con Washington y ha abogado por una mayor cooperación con otros actores regionales, incluidos Rusia y China. En una entrevista en 2018, Han dijo que el futuro de Pakistán está en Asia, no en Estados Unidos o Europa, y destacó la importancia de fortalecer las relaciones con Rusia y China. Han también ha apoyado la iniciativa China en la Franja y la Ruta, una ambiciosa estrategia de infraestructura y comercio para conectar a Asia con Europa y África, y han promovido la participación de Pakistán en proyectos de desarrollo chinos, como el Corredor Económico China-Pakistán. Es por ello que como primer ministro trató de estrechar los lazos con China y Rusia, además de mejorar las relaciones con los países vecinos de Pakistán. Sin embargo, esto es algo que no agradó a Joe Biden, quien vigila muy de cerca que Han no vuelva a asomarse a un cargo público. Pese a que no se puede comprobar que algún miembro neoliberal estuvo detrás de la detención de Han, es una vieja práctica del neoliberalismo la de silenciar a los mandatarios que tienen una visión a favor de Rusia y China, sobre todo si estos decretaron abiertamente que no negociarán con la Casa Blanca. En una recepción del Comité de Campaña del Congreso Demócrata, el presidente Joe Biden declaró que Pakistán puede ser uno de los países más peligrosos del mundo debido a sus armas nucleares sin cohesión. Esto llevó a la convocatoria del embajador de Estados Unidos en Pakistán. El ministro de Relaciones Exteriores de Pakistán, Bilawal Bhutto Sardari, rechazó las declaraciones de Biden argumentando que si hay alguna duda sobre la seguridad nuclear, deberían dirigirse a su vecino india. El primer ministro de Pakistán, Sebas Sharif, también rechazó las afirmaciones y afirmó que su país era un estado nuclear responsable y que estaban orgullosos de que sus activos nucleares tuvieran las mejores salvaguardias. El ex primer ministro de Pakistán, Imran Khan, condenó los comentarios de Biden y dijo que el presidente de Washington había llegado a una conclusión injustificada. También argumentó que Pakistán tiene uno de los sistemas de mando y control nuclear más seguros del mundo. En respuesta a la controversia, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, declaró que el presidente Biden considera que un Pakistán seguro y próspero es fundamental para los intereses de Estados Unidos. Durante la década anterior, Pakistán se ha movido constantemente hacia su aliado regional China para sus necesidades económicas y de defensa, lo que ha resultado en un enfrentamiento gradual de su relación con Washington. La relación entre las dos naciones con armas nucleares empeoró cuando Washington acusó a Islamabad de brindar refugio a los líderes talibanes. Pakistán ha negado repetidamente las acusaciones. El hermano de Sharif y ex primer ministro también criticó las declaraciones del presidente estadounidense y dijo que Pakistán era un estado nuclear responsable, que es perfectamente capaz de salvaguardar su interés nacional respetando las leyes y prácticas internacionales. Los comentarios de Biden sobre Pakistán han sido ampliamente rechazados por los líderes pakistaníes, quienes han defendido la seguridad de su programa nuclear y han enfatizado la importancia de una relación positiva con Washington. Sin embargo, con Biden es difícil llegar a buen puerto. La destitución del ex primer ministro Imran Khan ha generado controversia y especulaciones sobre la posible influencia de la administración estadounidense liderada por Joe Biden. Si bien no se han presentado pruebas concretas de que Biden haya intervenido directamente en la destitución, algunos analistas sugieren que la cercanía de Khan con el gobierno ruso podría haber despertado preocupaciones en Washington. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande ¿Verdad? De la Patria Grande ¿Verdad? De la Patria Grande